¿Cómo? Con este despliegue que ya acabo de mencionar. ¿Qué es importante también decir? La Secretaría de Gobernación le ha instruido al secretario que esté dispuesto y abierto al diálogo. ¿Para qué? Para que puedan encontrar aquellas organizaciones o aquellos comerciantes que así lo requieran, alternativas para poder desempeñar su trabajo. ¿Cómo cuáles? La primera de ellas que ofreció precisamente el Consejo Coordinador Empresarial de poder otorgar trabajo y empleo a las personas que así lo quisieran. Segunda, mercados municipales, mercados en diferentes puntos de la ciudad, que nosotros conocemos que si los recorremos varios de ellos no están ocupados al 100% y que habría espacios también para que ahí pudieran desarrollar su actividad comercial. Tercero, algunos otros espacios en la periferia. Cuarto, capacitación y apoyo también en microcréditos. Entonces, el gobierno de la ciudad está haciendo este despliegue, pero como a ustedes les consta, he estado permanentemente pidiéndoles a esas organizaciones que se acercaran a la Secretaría de Gobernación para que a través de este mecanismo de diálogo se pudiera llegar algún entendimiento entre las partes. Cabe señalar, también es importante que lo registren los medios de comunicación, que muchos de ellos, o la gran mayoría, no lo hicieron. Y no lo hicieron por dos razones. La primera, porque hemos detectado que en algunos grupos, algunas de estas personas que vienen a vender, son más bien dicho beneficiarios los líderes, y condicionados los ambulantes precisamente para que les paguen su cuota a los líderes. Y dos, porque algunos, también detectamos, aquellas personas, algunas que vienen a vender, ni siquiera tampoco son del Estado de Puebla. Encontramos algunos y detectados algunas personas que no necesariamente tampoco son de Puebla. Pero insisto, es un compromiso que hice. En el Centro Histórico se requiere orden, se requiere seguridad. Hay una serie de alternativas que la Secretaría de Gobernación está dispuesta a dialogarlas y a platicarlas. Y en Secretaría de Gobernación también tienen sindicación de recibirlos, atenderlos y poder también llegar a un acuerdo si es que así lo deciden. En relación a...